Bueno, en mi gira por el cuaternario he venido a ver a los gamitos que han nacido, que no les he hecho caso, son dos machos, lo cual no me tiene nada contento, porque los machos acaban dando problemas. Ahí viene el papá a imponer su autoridad, tiene las manchas blancas siempre, como si fuesen bambis, pero en invierno se les quita un poco, pero el resto del año tiene las manchas blancas aunque sean adultos. Un ciervo hace la berrea, pero el gamo hace la ronca, porque no ve reaceo, así, y les oigo desde casa, y suele ir unido a cornadas, porrazos y a veces accidentes. Bueno, pues aquí tienen la familia de Gamos, miren qué bonitos los tres machos y miren las cuatro hembras que hay ahí y las dos chiquitines que son dos machos, los pueden ver de cerca incluso si cogen unas hierbecitas, los niños los pueden dar de comer. Adiós. 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 Adiós.